Bienvenidos, hoy les traigo David Off, Horizon. Se lanzó en el año 2016, pertenece a la familia olfativa maderada y especiada. En sus notas declaradas de salida encontramos jengibre, pomelo, romero y mandarina. En el medio cedro, patchouli, pimienta, nuez moscada y sésamo. Y en el fondo vetiver y cacao. Acá les muestro la botella, bien sencilla, dice David Off, Horizon. Viene de 40, 75 y 125 mililitros. Este es de 75 mililitros, no tiene tapa, tiene esto de decoración y también de protección para evitar que cuando se lo transporta, se aprete el atomizador. En la salida vamos a encontrar una parte cítrica de pomelo, mandarina. No tan jugoso, sí, más bien seco del lado de la cáscara. También va a haber una parte especiada de pimienta y jengibre. Un jengibre casi efervescente, que va a combinar muy bien con lo que es el romero, reforzando esa parte un poco más aromática. Avanzando un poco más en el secado, el cedro. Y otra nota acá que no está declarada, pero sí está presente, es Isoe Super. Es una nota amaderada, sintética, muy utilizada en este tipo de perfumes. Bueno, acá va a estar dando cuerpo. Y se va a combinar muy bien con el vetiver, que van a reforzar toda esa parte amaderada. El vetiver, claro, pero casi terroso. El patchouli va a estar presente desde el principio hasta el final. Bien elegante, clásico. El cacao va a estar de acompañamiento, no gourmand, sí, más bien dando un efecto empolvado. Es un perfume bastante lineal, exceptuando esa salida que es bien llamativa, un poco compleja. Después se va a calmar, se va a estabilizar bastante. Así que vamos a obtener un perfume bien amaderado, por lo que es el cedro, el Isoe Super, el vetiver. Y también especiado por el jengibre, la pimienta, con esos toques ahí un poco más aromáticos de lo que es el romero. Y bien acompañado por esa parte de cítricos secos de la mandarina y el pomelo. He visto que lo comparan con Terradermes. Sirve como punto de referencia para saber hacia qué estilo de perfumes es, porque no son iguales. Comparte notas. Hay otro perfume que sí me parece un poquito más acertado, que es Excepcional de Mont Blanc, que ya está discontinuado. Ahí sí comparten lo que es la mandarina, el patchouli, el jengibre. Bueno, pero es tener una parte un poco más ambarada, casi así áspera. Pero bueno, también sirve como punto de referencia. Se puede utilizar prácticamente en cualquier época del año, exceptuando ahí los días de mucho calor. Porque se puede poner un poquito pesado, pero después el resto de los días va a andar muy bien. Es un aroma adulto, serio, discreto. Así que para el trabajo, la oficina, el estudio, va a andar perfecto. Es un perfume elegante, pero con esos toques ahí un poco clásicos. Así que lo encasillaré del rango de edad de 30 a 35 años para arriba. En cuanto a su proyección y duración, me estaría durando unas 7 o 8 horas, a veces más. Y proyectando bien las primeras dos horas y después va a ir perdiendo proyección. Nosotros lo vamos a notar presente toda la vida del perfume y va a dejar una estela bien agradable. Me gusta este horizon. Obviamente que acá no hay notas actuales o súper llamativas. Esto es más bien discreto, elegante, clásico. Pero de todas formas, es un aroma bien agradable y está bien desarrollado. Aquí en Argentina está un poco desaparecido de las grandes perfumerías, pero se sigue consiguiendo sobre todo online. Y muchas veces está a un buen precio de 40 a 60 dólares la botella de 75 y 125 mililitros. Y muchas veces se suele encontrar con descuento. Espero que les haya gustado la reseña de este horizon de la casa David Off. Cual cosa me escriben y desarrollamos más este perfume o cualquier otro que estén interesados. Muchas gracias.